Con cara de que recién terminé de jugar un partido, estoy exhausta y además, a pesar de que ahora no continúa la participación de Italia, el sueño se cumplió. Sería Atraverso, ¿qué tiene para decir sobre esto? Tengo para decir que la verdad que fue un sueño, fue un sueño estar acá, vivirlo, compartirlo con las chicas. Creo que hicimos algo histórico, histórico para Italia y para nosotras, para nuestra historia personal. Final, vinimos con un objetivo que era pasar la zona, objetivo más que cumplido por cómo se nos dio. Así que nada, feliz por lo que vivimos, pero bueno, un poquito el sabor amargo de este final lo tenemos. Sí, porque además era un rival que era accesible, en los papeles eran accesibles. Exacto, creo que eso fue lo que más nos duele en este momento, después de una ducha fría seguro voy a analizar las cosas de otra manera. Pero ahora te digo que fue una lástima cómo se dio. Veníamos a hacer un partido mucho más cerrado, pensamos que iba a ser duro hasta el final. Y nos encontramos con un India que jugó muy bien desde el principio, que no nos dejó hacer nuestro juego en ningún momento. Nosotras, un poco nos tiramos para atrás y creo que a medida que nosotras íbamos yendo para atrás, ellas empezaron a crecer. Y bueno, mérito de ellas, la verdad, esta victoria que tuvo India. ¿Y vos cómo llegaste, Selly, al seleccionado italiano? Le fui preguntando a todas las chicas. Yo llevo hace ocho años al seleccionado italiano, estaba jugando en Europa. Primero fui a jugar a España y después me fui a jugar a Italia, lo conozco a Fer Ferraras en ese momento. Y bueno, en el 2010 llegó la primera citación para la concentración en Roma. Y ahí empezó mi historia con Italia. Empezamos con una concentración, una gira, un torneo y así, y bueno, y hoy estamos acá. ¿Y qué es lo mejor que te llevas de toda esta experiencia vivida? Lo mejor que me llevó, todo, todo. Creo que nosotras desde que llegamos acá estábamos copadas con el hotel, la cancha, la gente, el trato, tener todo servido. La verdad que es todo súper positivo, te digo, o sea, ahora me agarrás justo saliendo de este partido, pero para mí es todo súper positivo, estoy muy contenta, estoy feliz, en el fondo estoy feliz, y feliz de que me acompañe mi familia, que acá, ahí al pie del cañón, vivirlo con las chicas, que venimos luchándole hace un par de años, así que, nada, feliz. Gracias. Gracias a vos.